Y en segunda pregunta, para la próxima Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, ¿se promoverá el desarrollo de investigaciones para generar patentes mexicanas a través de esta secretaría? Sí, no sé si recuerdas los números que ayer me mencionaste, si los traen por ahí. Sí, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, es así, ¿verdad?, el INPI, está en la Secretaría de Economía y justamente ustedes saben que uno de los planteamientos de los 100 puntos de nuestro programa de gobierno es el desarrollo tecnológico nacional en distintas áreas. Entonces, es muy relevante estos datos, el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. De acuerdo con los datos del INPI, en lo que va de enero a septiembre de 2024, se han registrado 12.160 solicitudes de patentes, de las cuales 11.411 son de extranjeros y sólo 749 son de mexicanos. En cuanto a solicitudes concedidas, hay 8.051 de las cuales 7.549 son de extranjeros y 502 son de mexicanos. Entonces, hay muy poco registro de patente nacional. Entonces, justamente lo que queremos es potenciar el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, que permita que haya más registro de patentes y no sólo el registro, sino el propio desarrollo tecnológico. Es una parte fundamental del desarrollo del país, que no solamente es importante porque cualquier país que presuma, digamos, de su desarrollo no solamente tiene que ver con bienestar, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades, el Producto Interno Bruto, la inversión extranjera directa y todos los indicadores macroeconómicos, sino también tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico. Y esa es una parte esencial de lo que en conjunto la secretaria Rosaura Ruiz con el secretario Marcelo van a desarrollar. Gracias por ver el video.